¡Suscríbete al canal! Mi buen Jonathan, estamos dando paso, ahora sí que un triangular de parejas muy esperado, ahora sí que por el honor, ya vemos en el centro del ring, mi buen Tony, al hijo de una leyenda, Obed Junior, ahora sí que, jóvenes, compañeros, este combate va a dar de qué hablar, mi buen Jonathan. Tú mencionabas, tú te entrevistaste temprano al buen Obed, dijo que venía con todo y pues ahora sí, en pocas palabras, que es un placer estar siempre en la arena GDL. Así es, pero parece que hay modificaciones en el cartel porque Obed Junior venía con el enviado, el hijo pródigo, pero está en su esquina el guerrero místico. Pero ahora vamos a ver quién viene acompañado, más bien a enfrentar a estos dos gladiadores que son totalmente de la Ciudad de México, demostrando la calidad que trae cada uno de ellos. Y ahora sí, vamos viendo quién entra, quién hace su participación, quién pasa en esta pasadela de todos los gladiadores, de las estrellas de la lucha libre. Y así es, como va llegando, la bomba Villa, y el peso más ligero de Jalisco, el peso más pesado de Jalisco, mejor dicho, es el mismo Delirio, mi buen Tony. Eso, ahora sí cada vez se pone mejor, mi buen Tony. Así es, como bien lo comenta mi buen Jonas, presentándose la bomba Villa y Delirio para hacer frente a este compromiso, representando a GDL. Y nada más y nada menos, nos falta la tercera y última pareja, estos gladiadores que desde hace tiempo esperábamos ver aquí en la GDL, Emilio. Así es mi buen Tony, Jonathan te veo feliz, te veo contento, claro que sí. Ahora sí que, cíclope y miedo extremo, por fin, en la arena GDL. Atención mi buen Jonathan, que cabe mencionar, que muchas luchas atrás, Rayman mandó un mensaje que los quería enfrentar. Y ahora sí que The King Phantom los trae a GDL, pero en una contienda distinta, a donde se va a presentar Rayman. Y todo, todo puede suceder en esta contienda. Así es, los macizos están en Guadalajara. La última vez los vimos en la Roberto Paz. Y esta noche, el de Guadalajara, Jalisco. Los que han estado en Europa, en Japón. Y aquí mismo, los macizos y escuchar las buenas palabras del buen Chambelán. Y aquí mismo, el de Guadalajara, Jalisco, y el continuador del legado más extremo de México, Oven Junior. Representando a la arena GDL. A explotar la lumba, Rayman. Y el de Guadalajara, Jalisco. Y el de Guadalajara, Jalisco. Y el de Guadalajara. Y por último, el barrio de gallos, Miedo Extremo, Su Majestad Cíclope, Luz, No, César. Miedo Extremo, El Hipócrita. Presentaciones aquí en la Arena GDL, recordar su paso que está ahorita en la Arena Coliseo de Guadalajara, el medrano número 67 en esta arena, pero ahora estamos en la Arena GDL, pero la gente ya está, cada vez que ven a los macizos es inevitable gritar lucha extrema, porque a la gente de Tapatía le gusta la sangre, le gusta que se rompan toda su mandarina en gajos, porque esto es lucha libre de GDL y bien saben que manejan así el estilo de King Phantom o no, mi buen juezé, que tú ya estuviste en la casa de los independientes, allá en la San Juan Patitlán. Así es mi buen Jonathan, ahora sí que empiezan las acciones patada en reversa, para sacar ahora sí que a Obed Junior, y ahora sí que a Guerrero Místico, como también te tocó entrevistarlo en el pre-show, ahora sí que está emocionado, y quedan pues prácticamente los extremos, tanto Brian Villa como Delirio, y pues los extremos, leyendas de Ciudad de México, Cíclope y Miedo Extremo, que honestamente mi buen Tony, mi buen Jonathan, es un placer narrar esta lucha, y verlos una vez más, o por primera vez aquí en la Arena GDL. Así es, como bien lo comentas, cuando vemos como ya el mismo Obed se lanza entre segunda y tercera, justamente en el blanco, por otra parte Guerrero Místico, dando justo en el blanco, saliendo victorioso en ese vuelo, en contra de Miedo Extremo, quien ha quedado en muy malas condiciones, posteriormente a ese vuelo, lo reincorporan arriba del cuadrilátero, ya viene Obed por ahí, y vemos aquí a Cíclope, prácticamente dentro del palco de CL con Semillona, que es lo que está pasando. Me emocioné porque sí se acercó a Miedo Extremo. Pero bueno, pues seguimos aquí las acciones, y dice uno, dice dos, y solamente dos, porque ahí entra el Double Stone, de Stone Bros y de los Guanatos Bros también, como no, el buen Delirio y el buen Brian Villa, dos pesos pesados, y ahora sí, tienen a Guerrero Místico, y así lo azotan, y va con esa la rodilla bomba, y ahora viene con teo de espaldas planas, solamente nada, porque aquí entra los macizos, para imponer sus leyes, para aquí demostrar la calidad que trae uno de ellos, internacionalmente. Ay, cuidado, cuidado, porque aquí ya está repartiendo por, este, ¿cómo se llama? Ya están deleitando bonitos mensajes a las bellas damas, el buen Miedo Extremo, pero aquí vemos con el cuadro de cuadras el buen Brian Villa, que ahí rompe, pero así lo cargan y lo azotan, el alumno, el cuadrilátero, los macizos, y así se le entrega la gente de la arena GDL, a los macizos, y ahí vemos a Cíclope, con esa, con esa seña ya particular, y va el Miedo Extremo, pero se interpone delirio, y así con esa patada, el estilo Filomena, va, y estos macizos cargan así, a delirio, y azotan así, a la bomba Villa, mi Willy. Así es mi buen Jonathan, ahora sí que, tanto Miedo Extremo, como Cíclope están haciendo las suyas, mi buen Tony, ¿qué cátedra de lucha les están dando a sus rivales? Ahora sí que Guerrero Místico queda pensando en el infinito, y en la cuerda, mientras empieza a hacer el resorteo, y saca la mejor parte, ahora sí que derribando a Cíclope, y sacando del ring, para poderse medir ante el Miedo Extremo, ahora sí que uno contra uno, de manera legal. Este integrante de los macizos, por aquí, de corta cabellera, enfrentándose a este Guerrero Místico, parece que está pareja la contienda, viene por ahí, esquivándolo perfectamente, con este juego de cuerdas, cuando vemos cómo esquiva, también este lazo al cuello, y lo lleva con estas pinzas, bien conectadas, por parte de Guerrero Místico, de Lirio, haciendo frente, a esta contienda, y obviamente, la gente está con Delirio, Milik, prácticamente, está en su casa, Miliona. Así es, es la casa de Delirio, y así vemos, cómo Guerrero Místico, se está imponiendo, con las leyes de Delirio, así con ese enganche, lo manda la lona, y ahora va nuevamente, este Delirio, con esa serie de patadas, y ahora va, se prepara, y así solamente, resortea la segunda cuerda, y así mandando a fuego, y latera a Guerrero Místico, y cuidado, porque así ya se topa, con Cíclope, estos dos hombres, que ya, que ya, lo mejor ya se conocen, pero la gente, sigue exigiendo, la noche extrema, porque sabe, que cada uno, conoce bien, el territorio extremo, y ahora va, el mismo Delirio, en contra del Cíclope, porque eso, se va a salir de control, porque la gente, estaba ansiosa, de que llegaran los macizos, a la arena, o más bien, a la perna de tapatía, mi buen José, creo que, es un honor, tener a los macizos, de regreso, porque acaban de tener, una gira por allá, por Japón, y creo que les fue bien, están en el extranjero, también, rompiéndolo a todo, y creo que también, es un honor, al Delirio, enfrentarse, con estos hombres, como son los macizos, así es, así es mi buen Jonathan, como tú mencionas, ahora sí que van regresando, de la tierra del sol naciente, mi buen Tony, ahora sí que los macizos, traen el éxito, a todo lo que da, fueron a representar, la bandera mexicana, como al día de ayer, igual, un tapatío, allá está, en el lejano oriente, que es Crazy King, y está una vez más aquí, sin embargo, se enfrenta, tanto Cíclope, como Bet Junior, que con esas tijeras, lo derriba, y lo deja, ahora sí que su merced, ahí en el esquinero, pero con salida de bandera, queda en el ceja del ring, y con ese codazo, empieza a escalar, para incorporarse, así es, vemos ya, Bet por ahí, desde la tercera, llevando a este integrante, de los macizos, con este enganche, la bomba Villa, haciéndole frente, y por ahí, Bet, revirándolo, y cómo no, si desde luego, que la bomba Villa, es mucha pieza, para este gladiador, mi Yona, pues, pues quién sabe, yo pienso, que se asimijan mucho, la verdad, no descrimina el trabajo de Bet, pero así, le está dejando caer, el Brian Villa, dice dos, y solamente dos, porque ahí, muy bien, Bet, le está interrumpiendo la cuenta, y la gente muy prendida, en esta noche, de King Phantom, y ahora va, con el juez de cuerdas, el mismo, Brian Villa, y así, con esa patada, el Bet, se le está dejando ir, cuidado, porque así, está poniéndole los cejos, el cadillátero, pero, que están haciendo, porque así, le están dejando caer, a este hombre, y ahora va, la bomba Villa, se prepara, porque cuidado, porque puede salir, entre tercera, y así, con la humanidad, con ese mortal, así, impactando, a todos sus gladiadores, el mismo, Brian Villa, que de ley, de clase de lucha, mi Willy, ahora sí, que la bomba Villa, se hace presente, mi buen Jonathan, mi buen Tony, que manera de salir, por encima de la tercera, de la bomba Villa, ya cayéndole, todos los contrincantes, sin embargo, se está incorporando, el mismo cíclope, para apoyar, a la bomba Villa, para poder cargar, Obed Junior, pero ya, ahora sí, que Guerrero Místico, está interrumpiendo, y se empiezan a formar, como entrenecito, así es, vemos como llegan, ya los integrantes, de los macizos, llevándolo, con estos suplex, perfectamente, del hilo, a la expectativa, parece que se va a lanzar, vaya impacto, plancha, sobre Guerrero Místico, el conteo, por parte del referee, uno, dos, integrante, de los macizos, muy a tiempo, para romper el castigo, Jonathan, ahora sí, se están dando, con Toño, Pepita y Flor, estos gladiadores, sacando lo mejor, demostrando, porque The King Phantom, es la empresa, que es, que está posicionada, a este momento, así es, como bien lo comentas, mi buen Tony, pero la gente, exigiendo, todavía lucha extrema, yo también, quiero ver lucha extrema, pero todavía no es hora, porque cuidado, porque va, este Brian Villa, y cuidado, cuidado, porque parecía, que iban a volar, pero parecía, que solo queda una amenaza, pero así, delirios, saca el Guerrero Místico, y ahora va, este buen, Brian Villa, que ya lo derrumba, cuidado, cuidado, porque ya, ya lo tienen sujeto, este Brian Villa, y ahora, cuidado, porque se prepara, el buen delirio, que prepara delirio, que va a ser, va a ser, una, una bomba, y así, entre segunda y tercera, saliendo, estos hombres, y ahora, y ahora, si, viene, miedo extremo, que ya levanta, allá delirio, y ahora, si, va con el juego de cuerdas, que, pero, en estos hombres, no, va de esquina, esquina, cuidado, porque va, el mismo, ciclo, que ya lo pone, y delirio, de seco y latero, y con ese, con ese rodillazo, viene, el buen delirio, cuidado, porque así, lo tiene, pero cuidado, porque ahí, miedo extremo, le está teniendo, malas condiciones, al buen delirio, mi Willy, así es mi buen Jonathan, ahora, así que los macizos, con ese lazo, derriban al buen delirio, y bien la cuenta de uno, viene la cuenta de dos, viene la cuenta de tres, mi Tony, los macizos, se llevan, esta contienda, así es, los macizos, haciendo, los méritos necesarios, cuando vemos, como ya, quedando en malas condiciones, parece que se están lesionando, cuando vemos, como después de Kaboom, por parte de este, del mismo delirio, los gladiadores, en el, por aquí en el piso, bastante lastimados, y vemos, como miedo extrema, y cíclope, haciéndose, ganadores, en esta contienda, llevándose, esta victoria, para sus arcas, mi Lick, así es mi buen, Tony, ahora sí, que vamos a dar paso, a la lucha estrella, no se despeguen, desde las cámaras, de lucha libre, Selle Conce, de King Phantom, desde la casa, Arena, GDL, Habla el Caníbal Junior, directamente, de la cafetería, más famosa de México, como dice el dicho, para invitarlos, ¿a dónde hermanito? Aquí, vengas de la asadera, hermano, Sebastián Allende, número 71, afuera de la Arena, GDL, ahí está, para que vengan, y disfruten, de unos ricos tacos, unas ricas hamburguesas, los invita, el actor, Caníbal Junior, directamente, de como dice el dicho, húlala, ¿qué tal raza? Les habla el aullido negro, el terror de los bosques, solo los quiero invitar, a probar esta delicia, la hamburguesa, aullido, aquí en el asadero, junto a la arena, GDL, está, deliciosa, ¡ah! Hola, ¿qué tal, Guayumanía? Quiero invitarte, al asadero, donde disfrutan, y se surten, y se alimentan los campeones, quiero que vengas a probar, esta hamburguesa, gallo, o el loche gallo, que son mis consentidos, y pues, ¿qué te puedo decir? No tiene gire, ¿dónde estamos? Un costado, de la arena GDL, todos los campeones, todos los gladiadores, probamos, tortas gallos, Kikiri, que haga, recuerda, aparte, infinidad, tacos de asada, alitas, de lunes a sábado, ¿qué más quieres? ¿qué más quieres? Ven, y disfruta, de todo, lo que el gallo, puede comer, Kikiri, ¿qué tal? Te saludo a tu amigo legendario, hago este video, solamente para invitarte, a que vengas y pruebes, de la comida del asadero, donde, no tiene pierde, a un costado, de la arena GDL, grandes platillos, pero en especial, te invito a que vengas y pruebes, el dogo legendario, que está, para chuparse los dedos. Amigos, se les conocen esta noche, en la GDL, me encuentro con Obed, Obed, ahora sí, se pusieron las cosas calentitas, en contra, de Brian Villa, ¿qué opinas al respecto, después de lo que se dijeron, al final de la contienda? Creo que, la rivalidad, entre Guanatos, y México, está creciendo, cada vez más, antes era, Brian Villa, y Willy Banderas, contra Lunatic Extreme, y Obed Junior, pero si, tú Brian Villa, quieres un mano a mano, conmigo, te voy a demostrar, de lo que Obed Junior, está hecho. Hablan de, también de duelo, de caballeras, Brian Villa, lo dice, y te lanza el reto. Como te lo he dicho, creo que no es una rivalidad, echa al vapor, llevamos año tras año, viniendo a picar piedra, aquí a, Guadalajara, y creo que, Brian Villa, es de los mejores de aquí, y le voy a demostrar, que yo soy de los mejores, de la Ciudad de México. A veces, muchos tus palabras, ya está, amigos, Seleconce, ya lo dijo Obed Junior, para las cámaras, de Seleconce. Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro, de Lucha Libre Seleconce. Es muy fácil y sencillo, ingresar a nuestro canal de YouTube, y al lado del botón, de suscribirse, encontrarás el botón, de unirse, pícale ahí, elige el paquete, que más te guste, ingresa tu método, de pago preferido, puedes utilizar tu tarjeta, de débito, crédito, o Paypal, pícale al botón, de comprar, y listo, ya eres miembro, de Lucha Libre Seleconce. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro, la membresía esencial, es para ser un fan destacado, en el canal, tener una insignia de lealtad, al lado de tu nombre, y poder, disfrutar de emojis, exclusivos, para usar el chat en vivo, la membresía deluxe, disfrutar de más servicios, y beneficios con la membresía, podrías disfrutar de videos, totalmente exclusivos, acceso anticipados, a videos nuevos, transmisiones en vivo, totalmente exclusivas, y también, podrás disfrutar de todos los beneficios, de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, ser parte del canal de Seleconce. Amigos Seleconce, esta noche, de regreso a Guadalajara, los macizos, ¿cómo se sintieron, estar nuevamente, con su gente de la perra de la patria? Exacto, tú ya lo dijiste, es nuestra gente, es nuestra segunda casa, la gente de aquí, tal vez, no sabe que Guadalajara, es parte importante, del crecimiento de los macizos, mis primeras luchas extremas, fueron aquí en Guadalajara, los macizos, tienen un integrante de Guadalajara, entonces, Guadalajara es nuestra segunda casa. Miedo. Así es, creo que hay gente que, solo viene a gritar, a gritar, a gritar, y la verdad, es castroso, pero tenemos que lidiar con ello, nos encanta volver a Guadalajara siempre, nos encanta estar aquí, Guadalajara siempre, va a ser una pieza fundamental, para los macizos, es nuestra casa, le pese a quien le pese, aquí tenemos historia, y el 20 de abril, nos vemos cabrón. Así como lo dice, Miedo Extremo, y no es la primera vez, que lo vamos a ver aquí también, en abril, los vamos a ver, y tiene un reto pendiente, con Rayman. Tenemos un reto bien importante, de esos retos que nos gustan, gente que nos gusta enfrentar, gente que es leyenda, y que sabemos, que para nosotros, tal vez ellos no lo saben, pero a nosotros, esa lucha nos va a ayudar mucho, nos va a llenar de experiencia, nos va a llenar de pantalones, nos vemos, vamos a enfrentar al gallo, y a Rayman, leyendas, leyendas de Guadalajara. Así es, Miedo, no es la primera vez, que te enfrentas con Rayman, lo hiciste en zona 23, y ahora lo vas a demostrar, aquí en la arena GDL. Claro que sí, aquella canción, el señor Rayman, salió de su zona de confort, ahora nos toca salir nosotros, de su zona de confort, acoplarnos a su estilo, y demostrarnos, que en cualquier terreno, podemos darle lucha. Agradecemos mucho sus palabras, ya está amigos, Seleconce, ya nos dijeron, los macizos, para las cámaras, de Seleconce.